En el extraordinario verde del campo vallecaucano, en la ribera oriental del río Cauca, se encuentra ubicada la capital agrícola de Colombia, Palmira. Con una envidiable ubicación, con fértiles suelos, Palmira es centro de grandes ingenios azucareros. Constituyendo uno de los más importantes centros comerciales, industriales y agrícolas del Valle del Cauca. Tiene una excelente red de carreteras que la comunican con el resto del país. Además del aeropuerto más importante del suroccidente colombiano. Palmira cuenta con ocho universidades y varios centros de educación superior, lo que posiciona al municipio como uno de los más educados. Palmira se ha fortalecido en el sector industrial con sus dos zonas francas. Y la llegada de grandes empresas, gracias al estímulo tributario generado por la actual administración municipal. Lo que la posiciona como el municipio con más proyección industrial y comercial del suroccidente colombiano. Todo esto enmarca a una palmira mágica, llena de contrastes. Con patrimonios arquitectónicos, como la Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar, símbolo de la ciudad. Donde choca con el bulevar de la 30, símbolo de proyección económica, cultural y esparcimiento familiar. Pero no solo su casco urbano hace especial a la Villa de las Palmas. Su zona rural hace grandes aportes al desarrollo turístico y cultural al municipio. Donde gracias al impulso del alcalde Jairo Ortega Samburi, Palmira, se comienza a posicionar como un verdadero destino con sus cuatro corredores turísticos. Corredor turístico El Bolo. Un destino arqueológico que te llevará a viajar por la historia del tesoro malagana en un museo en el corazón de esta cultura. Donde se proporciona un conocimiento importante, no solo sobre las prácticas de la religión, sino también sobre las estructuras políticas, sociales y los sistemas de valores de la cultura malagana. Corredor turístico Rosso. Un destino vacacional y gastronómico, ideal para disfrutar en familia, donde tenemos una gran cocina, gracias a la gran cultura de biodiversidad que tenemos en el municipio. Corredor turístico La Buitrera. Un destino de aventura y naturaleza. Todo un paraíso para los amantes de los deportes extremos. Y para los amantes de vivir la naturaleza con toda su flora y su fauna. Corredor turístico Potrerillo. Un destino encantador por sus verdes montañas, donde respiras tranquilidad y naturaleza. Con tantas atracciones, comodidad y ambiente acogedor. Es el mejor momento para descubrir todo lo que puedes vivir en Palmira. Palmira. Tienes que vivirla. Palmira. 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 cargar. Amante. nemo. Pal Beau. Robot. Son. Camila. Sigu. Guarne.